Nuestra Alcaldía Ciudadana está al servicio de la comunidad y en terreno junto a todas y todos los quilicuranos. Por eso el Departamento de Organizaciones Comunitarias presentó a las y los nuevos gestores territoriales y directores municipales. Esta ceremonia se realizó en seis macro sectores de quilicura, tales como Lo Valle, San Luis, Lo Marcoleta, Vespucio, Lo Cruzat y Lo Mata. La Alcaldesa Paulina Obadía Navarrete junto a las y los directores y gestores respondieron a las necesidades de cada sector. Además, las y los vecinos depositaron sus inquietudes y consultas. Este municipio seguirá trabajando para generar instancias de diálogo en comunidad, ya que son fundamentales para el crecimiento de nuestro territorio. Conoce a tu gestor territorial en muniquilicura.cl Porque trabajamos en terreno junto a las y los vecinos, quilicura como la queremos. La Alcaldesa Paulina Obadía Navarrete. La Alcaldesa Paulina Obadía Navarrete. La Alcaldesa Paulina Obadía Navarrete. Gracias.